Hablar en público con claridad y elocuencia es algo que distingue a cualquier empresario o directivo. Soy Mauricio Candiani, conferencista y apasionado de la oratoria. Quiero ayudarte a perfeccionar tus presentaciones de negocios y a dominar el arte de estructurar buenos mensajes. Public Speaking Empowerment es un programa de tres días intensivos dirigido a empresarios y directivos. Y mediante una batería de ejercicios de complejidad incremental, potenciamos tu habilidad y confianza para hablar en público. Has llegado a un nivel relevante en tu mundo profesional, es momento de llevar tus habilidades de exposición al siguiente nivel de exigencia. Inscríbete a la siguiente edición de Public Speaking Empowerment en tu ciudad. Tengo absoluta certeza de que retornarás cada peso y minuto de tu inversión. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.